Caruso, es la pareja que va a salir ahora. Ahí tienen ahora la pareja. Tania Colve, Stefano Caruso. Duodécimos el año pasado, no estuvieron en el Campeonato del Mundo. Entrenados por Barbara Fuselpoly. Tania Colve. 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 ¡Gracias! Buen ritmo también y buena estructura. Han dejado para la parte final también la parte más rápida. Como ven, esto es una cuestión de gustos. Muchos de los patinadores prefieren la parte de la polca en el primer minuto. Tienen que hacer dos series por delante de los lados largos de este trazado de la pista, de los 60 por 30. Uno enfrente de lo que es el jurado y otro enfrente en el lado opuesto donde está el jurado. Eso es obligatorio en esta competición, en este programa corto. Una elevación en rotación, la secuencia de pasos en línea y la secuencia de pasos en línea sin tocarse y la secuencia de los tuizels sincronizados. Esos son los cinco puntos en donde tienen que hacer todos los patinadores. Ahí tienen a Barbara Fusserpoli. Este pabellón, si no recuerdo mal, en Zagreb en el año 2008, los patinadores están en un hotel que está al lado. Está a máximo 50 metros, que eso siempre facilita muchísimo el traslado a los patinadores, porque no tienes que estar esperando autobuses ni nada. Hemos empezado con la parte del vals, la parte más tranquila, más melódica al inicio, con Edith Piaf y luego ya la música de Offenbach, los kankans franceses. ¡Gracias! 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 Pues necesitan para clasificarse por encima de los 45 puntos. Una pareja que el año pasado hizo 49 en el campeonato de Europa. No estuvieron en el campeonato del mundo, pero estuvieron en el 49. 56, fíjense, 30 y 26. Muy bien, 56 puntos. De momento adelantan con claridad al resto de los patinadores. Buen trabajo el de ellos, buen trabajo el técnico, buen trabajo el de los entrenadores. Ahí tienen a Martin Stocknicki y a Bárbara Fusapoli. Y ahí lo que nos interesa a nosotros, que es la pareja española, que va a salir a continuación, que tiene que estar ya en la pista, que es Saro Hortador y Adrián.